¿Cómo hemos cambiado? Por Juan Sanguino Ediciones Península Se trata de un libro autoconclusivo La fecha de publicación fue el 6 de octubre de 2020 Cuenta con 320 páginas y se puede adquirir en Amazon de manera física o a través de Kindle Si estás interesado o interesada en cómo hemos cambiado, aquí abajo dejo el link Si en algún momento de tu infancia viste a Sabrina salirsele un pezón en la televisión pública Tu adolescencia quedó atravesada por el crimen de Alcácer Creaste tu primer alias para abrir una cuenta de Messenger y recuerdas que Shakira una vez fue morena Necesitas leer este libro Aunque también deberías leerlo si no recuerdas nada de todo eso porque en él a partir de algunos de los hitos de la cultura pop de las últimas décadas de España de Ali McVille o Operación Triunfa pasando por la historia de Ricky Martin El perro y la mermelada Juan Sanguino disecciona el aterrizaje forzoso en el primer mundo de un país que hace 30 años aún no había perdido del todo la inocencia Kim Kardashian y su revolucionaria concepción de la fama como Finn en sí misma el auge de lo friki que representan éxitos como Harry Potter o la irrupción en la vida pública de la clase media con fenómenos como Gran Hermano, Belén Esteban o incluso Leticia Ortiz son algunos de los temas que aborda esta crónica en ocasiones nostálgica y a menudo descacharrante de la inserción de España en la cultura popular contemporánea y de cómo ese proceso ha llevado este país a la modernidad y nos ha convertido a todos en lo que hoy somos Cómo hemos cambiado es el nuevo libro de Juan Sanguino periodista y también autor de Generación Titanic Este libro muestra la inserción de España en la cultura popular contemporánea y de cómo este proceso ha llevado a este país a la modernidad y nos ha convertido en lo que hoy somos Cuando supe que se publicaba no dudé en hacerme con un ejemplar La nostalgia de finales de los 90 y los 2000 es algo que siempre llama mi atención y no es el primer libro que leo de este estilo Los hay mejores y peores con fotografías y sin ellas pero ninguno me había aportado tanta información como este mismo libro David Beckham Spice Girl El Messenger El crimen de Alcácer Gran Hermano Operación Triunfo son muchos de los temas que el autor trata en el libro haciendo un análisis excelente de cada uno de ellos Pese a que conozco bastante sobre todos estos temas hay muchos datos que desconocía y este libro me ha ayudado a descubrirlos Profundiza muchísimo en todos los temas que trata Hay muchos detalles en el libro que no había tenido en cuenta en su momento y no había analizado con la perspectiva actualidad en una vuelta guiada al pasado pero con los ojos del presente que me ha encantado En resumen se trata de un libro bien escrito con mucha información sobre los hitos de la cultura pop en España y si eres un nostálgico de los 90 o de los 2000 o simplemente quieres conocer un poco más sobre esos años esta obra es justamente lo que estás buscando personalmente le doy cuatro estrellas y media sobre cinco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.